Voy a ponerles a sus hijos una terrorífica y dolorosa inyección. Ya verás, chaval. Cuando haya terminado, te voy a llevar al parque a dar una vuelta en el Tío Vivo. ¿Qué te parece? Vale, papá. ¡Yo valiente! Le pusieron una inyección. ¿Y sabes lo que le pasó? Se le cayeron los pies, se le derritieron los ojos y se le hinchó la cabeza. Ya está, se desmayó. Pinche.